Los familiares del ex candidato a la alcaldía de Alto Trujillo exigieron justicia por el feroz asesinato. Ellos negaron que hayan recibido amenazas días previos al ataque. Los familiares de Gilmer Javier Rodríguez Santos, de 50 años, ex candidato a la alcaldía de Laura Distrito de Alto Trujillo, en medio de gran dolor por la pérdida de un ser querido, exigieron justicia. Ellos descartaron que haya recibido amenazas. Es muy doloroso y como le digo pedimos justicia, más que todo que la verdad la misma fiscalía trate de seguir el proceso de mi hermano, que es lo que ha pasado, porque la verdad que nosotros no sabemos nada. Y justicia, como siempre le decimos y le pedimos justicia y que por favor las cámaras que traten de ver la fiscalía y nos digan cómo ha sido el fallecimiento de mi hermano. Rodríguez Santos fue asesinado a balazos este último jueves cuando se encontraba jugando cartas con un comerciante de golosinas en los exteriores del complejo deportivo José Caipo del barrio 2A de Alto Trujillo, a solo dos cuadras de la comisaría del sector. Deja una esposa y dos hijos de 16 y 26 años. Por favor, porque la verdad que mi hermano ha sido un hombre, mil de trabajador, él ha apoyado a mucha gente que es un mismo pueblo, lo conoce, lo sabe y justicia. Más como le digo, nada, se averigüe y justicia pedimos. El excandidato a la alcaldía de Alto Trujillo, según su hermana, se dedicaba a trabajos eventuales como a la construcción. Esta doliente familia espera que las investigaciones logren dar con los culpables. Vamos a lo siguiente, la prefecta regional se pronunció sobre los últimos cuatro crímenes registrados en la provincia de Trujillo.